A mi corazón, matarina, matarina, matarina de algodón, si no llorar tú. Bueno, estamos acá en la clausura de la decimosexta edición del Festival de Cine de Lima. Vamos a ver quiénes son los ganadores, quiénes son los homenajeados y cuáles son las expectativas que tiene el público para esta clausura. El jurado designado por el Ministerio de Cultura para elegir a la mejor película peruana. Chicama, dirigida por Omar Forero. Chicama. 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 Chicama de Omar Forero. Estamos con Omar Forero, un gran anunciado del Festival de Lima, la clausura del Festival, por supuesto, para la mula.p. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos sorprendidos todos de haber tenido tanta aceptación. ¿Qué tanto le cuesta a un director peruano sacar una película acá? Bueno, ahora se acaban rotando los costos por la tecnología digital, ¿no? Eso es bueno y aparte, sobre el cine peruano, hay una tendencia a hacer mucho cine en todo el Perú. No hay provincias, en Lima. Hay ganas de la juventud de hacer cine. Y esas ganas se notan en las muchas producciones que están saliendo, ¿no? Y bueno, yo pienso que con la ley del cine ya eso se potenciaría al máximo, ¿no? Lo que yo trato siempre de lograr es reflejar la realidad, tal cual, ¿no? Sin maquillarla. Mucho sobra, conmigo, es el encargado de entregarle el espontilus de honor a un hombre que desde las sombras hace la luz. Gracias, Juan. Estamos con Jorge Viñati, el gran celebrado peruano en la decimosexta edición del Festival de Cine de Lima. ¿Qué nos puede decir un poco de labor de hacer cine en el Perú y cómo ha evolucionado en los años? ¿Cómo la dice usted? Tiene que tener espaldas fuertes, resistencia, perseverancia y cariño por lo que hacen. Es una profesión difícil. Me imagino que en tus interiores estás pensando así, empezar, mal pagado, mal entendido, qué sé yo. Entonces, por ahí va mi... Primero, al margen de... ¿Cómo te puedo decir? El homenaje, todo lindo, lo que quieras. Sé cómo es bregar en este campo. Y a todos los que empiezan como tours, nuevas generaciones, fuerza, coraje. Hay una cantera impresionante de creadores, pero a veces tienen limitaciones por la parte económica. De repente tienen que crear mucho más, se limitan por el lado económico. Pero es un esfuerzo y hay que apoyarlos y apoyarnos entre nosotros. Lo que pasa es que tenemos el cuello de botella. ¿Dónde exhibimos la obra que hacen estas nuevas generaciones? ¿De dónde recuperas lo que has invertido para seguir produciendo? No hay, digamos, un espectro o cuota de pantalla para exhibir y que puedas seguir produciendo porque es un carrusel. Claro, el Festival de Cine da esa oportunidad, pero el Festival de Cine no tiene la fuerza de los exhibidores o los distribuidores. Premio a Mejor Corto Documental. Premio de Preferencia del Público. Dar, recibir, devolver de Gabriela Yepes. Estamos con Gabriela Yepes, una de las ganadoras del corto documental de la 16 edición del Festival de Cine de Lima. Y Gabriela, cuéntanos, has subido varias veces al escenario. Dos. Dos. Cuéntanos, ¿qué significa para ti el festival y cómo recibes este reconocimiento de tu trabajo? Ah, bueno, el festival me parece bien importante. Creo que su papel puede crecer aún más. Pero bueno, considerando de dónde partimos, que tenemos una industria chiquitita, me parece súper bueno que exista. Y nada, no es la primera vez que me pasa de ganar algún premio en corto y se siente muy rico. Yo he sido jurado el año pasado y estar al otro lado también es muy divertido, es muy bacán. Conocer a gente de fuera, en fin, no sé, o sea, estar acá nomás celebrando el cine es súper bueno. Me llamaron desde Suiza, una casa de producción, para que yo vaya a Suiza y filme un documental allá. Para un proyecto que ellos tienen internacional y tal. Entonces, este es un corto de los otros, del cinco que se hicieron allá. Entonces, en este caso, yo no he puesto un centavo, solo puse mi oficio, digamos, y un montón de tiempo por un mes y medio. O sea, de que me fui a Suiza y grabé la historia que yo quería hacer, no pude hacerla. Entonces, se me ocurrió otra, pero se involucraba a llamar a mi mamá a Lima. Ella estaba en Lima y estaba en Suiza. Y a ver si en la conversación encontraba un hilo, una historia de contar. Y felizmente la encontré. Entonces, ella es, junto con otra mujer en Suiza, son las dos protagonistas. Junto conmigo, en realidad somos las tres, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la nueva generación, a los jóvenes que quieren y pretenden y se proyectan a hacer cine en el Perú? Que tengan otra profesión. Que tengan un oficio que les dé de comer y les dé tiempo para hacer cine. Porque en el cine no vive nadie, en Latinoamérica en general, excepto en México y Argentina o Brasil. Y que, nada, en realidad es que aprendan mucho, que lean mucho. Porque es bien duro. Esta vez el oficio es más duro después de ser astronauta, ¿me entiendes? Entonces, es muy difícil llegar ahí. Hay más atletas profesionales en el mundo que cineastas. O sea... Finalmente hay mucha más gente que... Y hacer atleta profesional es súper difícil, ¿no es cierto? Entonces, es difícil, pero creo que si tú sabes lo que quieres y lo necesitas contar... Aparte hay muchos caminos para llegar ahí, ¿no? Pero es seguir, seguirle dando. Y si te gusta, lo vas a seguir haciendo aunque te vaya mal y nadie te vea. O sea, porque te sale lo que necesitas hacer, ¿no? No, no es seguir nomás, pero chambeando. Hay que chambear. ¿Qué tal? Estamos con Susana Pastor, profesora de fotografía de la Universidad Católica y miembro del jurado. La Facultad de Ciencia y Arte de la Comunicación es coorganizadora del concurso Filmo Corto, ¿no? Y como tal, entrega parte de los premios de este concurso. Creo que ha habido una buena conexión con este pequeño fin de fiesta de la banda, que no me dice el nombre, pero la última banda que ha tocado. La presencia de los danzantes de tijeras, la conexión con el conversatorio que hubo hoy en la mañana fue la proyección del cortometraje de Jorge Viñate sobre los danzantes de tijeras. Entonces me parece que ha tenido una unidad y un cierre muy bonito. Claro, y bueno, ha sido bastante peruano, ¿no? Hemos tenido Matarina y los danzantes de tijeras, pero también es como que ha habido una importante presencia de películas peruanas este año en el festival, ¿no? También. La presencia de las películas nacionales en este festival creo que es producto, por un lado, del esfuerzo de los nuevos cineastas y de los viejos cineastas que siguen insistiendo en hacer películas a pesar de lo difícil que es el Ministerio de Cultura, que ha podido premiar más películas. Es impresionante la cantidad de películas de ópera prima que se han presentado en el concurso y que han ganado en esta edición del concurso. Y yo creo que es producto de que está habiendo cada vez más jóvenes y los viejos que no dejan de preocuparse por y de insistir por hacer un cine nacional. Y ahora falta pues el compromiso de las distribuidoras y de las exhibidoras para que ese cine nacional pueda verse consentido, ¿no? Y que este, lo que dijo uno de los cineastas premiados, de que es importantísimo esta primera semana y este primer fin de semana de todas las películas nacionales para que las películas puedan verse más allá de un fin de semana. El premio es para Rock and Roll 68 de Gonzalo Benavente. Estamos con Gonzalo Benavente, uno de los gobernadores para el proyecto, para la corte en producción. Claro, bueno, el festival creo que es en realidad un poco la iniciativa vinculada al cine más importante que hay en el Perú. No solo porque acerca todo lo que es el cine latinoamericano a un público cada vez más grande, sino porque da oportunidades a los peruanos de mostrar su trabajo mucho más, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que crees que ha llamado la atención desde tu proyecto a los jurados? Este, bueno, nada, espero que les haya parecido divertido y bien hecho, en realidad. Mi película se llama Rock and Roll 68 ganó el premio de película, mejor película, perdón, en construcción. Hemos tenido que enviar 10 minutos de la película, digamos, una síntesis, y a partir de eso han evaluado, ¿no? Con la programadora del canal ISAT, que para mí es uno de los mejores canales de Latinoamérica a nivel mundial. Muchas gracias por el comentario. Sí. Cuéntanos, ¿qué te parece el Festival de Cine de Lima? Es la primera vez que vengo y me quedé muy sorprendida por el nivel de las películas en competencia. Me gustaron mucho y por la convocatoria que tienen, o sea, no sé si vieron la cantidad de gente que hay en la fiesta y en las salas del cine todos los días. Sí, bueno. Y que espero volver. ¿Qué es lo que encuentra ISAT en este festival? ¿Qué es lo que hace que apoyen? Bueno, primero y principal que nos pareció que era el festival más importante de Perú y no teníamos gustado de estar en un país tan lindo y tan importante para nosotros como es Perú. Y también apoyando el premio del público, que en definitiva es como el que más nos interesa a nosotros porque es realmente el que importa, digamos, el de la gente y el de lo que realmente los peruanos quieren ver. Y por otro lado, desde ISAT sí, tenemos una apuesta muy fuerte de lo que es el cine independiente y tenemos un ciclo especial que le dedicamos los miércoles a las 10 de la noche que se llama Primer Plano y que los invitamos a todos a verlo. Y tenemos a Karin Espano, una artista, gran actriz peruana. Y bueno, Karin, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el festival? ¿Qué te parece el festival en general, el festival del cine de Lima? Bueno, el festival siempre me encanta, me hace ilusión porque como hay poca industria de cine, cada vez hay más, siempre hay una razón para celebrar, ¿no? Para alegrarse, en realidad me acabo de infiltrar, me he trepado el muro, me he colado el cóctel. Y hay un montón de lugares donde sí hay una industria, digamos, del cine, donde pueden hacer varias películas al año y cosas así. Pero eso no significa que acá no sea buen cine. Hace poquito vi una película que no había visto, que es Pasajeros. Era un peliculón, era un peliculón, no tenía nada que envidiarle a ninguna película de primera calidad brasilera, de primer nivel mundial. Existe el fantasma de que el cine peruano es malo, me parecen apreciaciones tristes. El cine peruano es el cine peruano y es original. ¡Gracias! ¡Gracias!